Acerca de lo último, yo pienso que se ha avanzado bastante. La gente está muy contenta y respaldando al gobierno. Respaldando al gobierno. Está satisfecha con la transformación. No, es una minoría la que está inconforme. Unos porque ya no pueden robar, ya no hay privilegios. Otros porque tienen mucha carga ideológica, son muy conservadores, fachos. Es que existe ese pensamiento. Puede ser gente que no tenga dinero, pero tiene ese pensamiento conservador, reaccionario y le molesta la transformación, le molestan los cambios. Conservadurismo es, como su nombre lo indica, conservar. Es mantener el statu quo. Yo soy así y voy a seguir siendo así. Yo nací así y así me voy a morir. O sea, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno ayude a la gente. Porque los vuelve flojos. No trabajan. Si son pobres es porque no trabajan. Pero hay muchísima gente así. Y luego los racistas. Ni se dan cuenta. Que se creen superiores, serán ínfulas de superioridad. De racistas y clasistas. Eso. Eres naco. Ya hablamos que lo de naco viene de la cultura totonaca. Naco es totonaco. De la cultura que florece en las costas de Veracruz. Que tiene su esplendor. Esa cultura es tajín. Que es bellísima. Esa gran ciudad. Pero como nos invadieron los extranjeros. Nos impusieron sus culturas. Y hicieron a un lado descalificaron las culturas prehispánicas. Entonces vinieron a civilizarnos. Porque necesitaban alguna justificación para saquearnos. Porque la verdad lo que querían era el oro. como sucede en todos los procesos de colonización. Pero tienen que degradar al colonizado. Lo tienen que tratar de bárbaro, de inculto. De inculto. Y eso pues se va imponiendo. Llegaban al extremo de que en las poblaciones indígenas se prohibía que se hablara la lengua materna. materna. Me tocó ir una vez yo creo que lo conté a Oaxaca que es de los pueblos con más cultura en el mundo. Me llamó la atención cerca de Montalbán pero en la montaña una comunidad con trajes indígenas. toda la fisonomía indígena zapoteco pero no hablaba zapoteco. A diferencia de otros pueblos afortunadamente eso no se repite en Oaxaca. pero me llamó mucho la atención un pueblo indígena un pueblo originario zapoteco que ya no hablaba zapoteco porque era tanta la represión la discriminación que se empezó a negar la cultura originaria se llevó a que la gente se avergonzara de sus culturas entonces existe una minoría todavía así clasista racista yo les platiqué en una ocasión que era yo jefe de gobierno y el entonces gobernador de Veracruz Miguel Alemán me invitó porque querían donar una réplica de una cabeza colosal olmeca para situarla en Santa Fe en un cruce en Santa Fe y este conociendo la zona no todos pero por ahí hay algunos muy clasistas y racistas y lo voy a decir y bastante ignorantes de esos que viven en mansiones pero no tienen un libro en su casa bueno hay quienes han estudiado hasta en el extranjero posgrado tienen maestrías tienen doctorados y son racistas porque también es distinta la educación a la cultura siempre lo he dicho eso bueno estábamos en la ceremonia ah como ya sabía este de lo que se trataba y era un cruce ahí está la cabeza les dije los que me acompañaron vamos a hacer las cosas rápidas y di la instrucción a los de tránsito de que nadie se estacionara en doble fila ni cosas por el estilo y que este se facilitaran las cosas que no se detuviera el tráfico nada 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 porque no los pudo uno testerear con nada ya les voy a platicar otras anécdotas sobre eso y empiezan los discursos y se tardan y a mí me tocaba al final y yo yo no quería decir nada nada más decir muchas gracias y ahí nos vemos porque pasaban los carros y ya estábamos terminando y en mis adentros decía ya la libramos cuando pasa una señora una camioneta así pero ya iba pasando o sea yo nada más vi así y baja el vidrio y grita Andrés Manuel eres eres un unaco ya o sea no no este no la libramos pero esto es muy común bueno en las marchas estas últimas de los del bloque conservador pues una señora ¿no? Andrés Manuel eres un indio patarrajada de macuspana y tampoco la señora así este de aspecto aristocrático o fifí no este como nosotros pero con esa concepción entonces ¿quiénes son los que están en contra? pues los corruptos y estos este clasistas racistas aspiracionistas y algunos otros ¿no? que además todos tienen derecho a expresarse y a manifestarse pero la mayoría del pueblo la mayoría apoya la transformación y nos queremos mucho por eso repito de que amor con amor se paga y es muy buena la comunicación con la gente muy buena muy buena muy buena y eso es lo lo más importante no hay un divorcio entre pueblo y gobierno no existe el gobierno es el pueblo y el motor de la transformación es el pueblo entonces no no hay problema van a quedar muy bien las cosas y le va a ir muy bien a México hacia adelante mejor o sea le va a seguir yendo bien este al país no hay